Sancho Quixote Como siempre les digo en este mundo tan injusto donde cada uno mira poco más allá de su ombligo estamos necesitados de superhéroes o de quijotes que anden deshaciendo entuerdos o demostrando su valía y su talento y cada semana poco a poco vamos conociendo a nuestros genios a nuestros héroes anónimos, a nuestros quijotes que tenemos muchos en nuestra tierra y que pueden ser cualquiera de ustedes que tenga cierta habilidad en algo siempre les digo que nos valen pintores, escritores, deportistas, cantantes el vecino porque ha hecho algo especial y se lo quiere agradecer nos pueden llamar y proponernos a su quijote si conocen a alguien con cierta habilidad, con talento, con iniciativa o simplemente porque se lo merezcan llamen al 925-2343-70 y yo les voy a presentar bueno, primero nos vamos hasta Cabañas de la Sagra en Toledo y allí hemos encontrado a Cristian Cristian, buenísimos días buenos días bueno, al que tengo que agradecer en primer lugar que fueras tú el que te pusieras en contacto con nosotros para darnos a conocer tu libro bueno, pero para mí es un placer ponerme en contacto con ustedes que son unos profesionales de bandera gracias mira, ustedes y todos nos llaman, míralo nos has hecho, nos ha puesto 10 años de más nos llamanos de tú, ¿eh, Cristian? por supuesto si tenemos más o menos la misma edad más o menos por eso, esa edad también la tenemos luego también la remas la traigo luego más, algún año más exactamente bueno, Cristian, decimos, es de Cabañas de la Sagra de Toledo y tú estudias en la Facultad de Ciencias del Deporte ese es estoy ya en mi segundo año de doctorado de doctorado y este libro es el resultado de fin de trabajo del primer año, entiendo ese fue, a raíz del último año de mi carrera sí pues en el proyecto final de grado pues propuse un tema innovador creativo en el que nadie hubiera indagado antes de la visión que yo proponía y de ahí es donde salió pues toda esta idea de realizar este manual, ¿no? que hoy en día ha visto a la luz sí, sí, sí bueno, supongo que esto de de publicar un libro requiere mucho esfuerzo, ¿no? madre mía, son muchísimas horas pero claro, son horas basadas en la ilusión basadas en en poner pasiones en lo que haces y incluso no se te hace para nada pues pesado porque es una labor que que como lo haces con tanta ilusión sí pues dedicas horas esfuerzo días años porque son tres años tres años de duro trabajo pero que al final obtienes la recompensa y te motiva a hacer muchos más muchos más que estos y tú dices yo pues voy a trabajar sobre algo que tampoco haya mucho exactamente porque el tema que yo propongo se suele tratar de forma muy superficial porque siempre fijaros siempre nos están diciendo bueno, vamos a hacer abdominales y abdominales siempre se refieren a lo que es la famosa tableta de chocolate, ¿verdad? sí, de esta que te pasas la vida haciendo abdominales y nunca ves ni una ni una chocolatina es decir exactamente pero es que fijaros lo más importante no reside en este músculo que siempre se suele ver así de forma superficial sino que reside en toda esa musculatura que está pegada a la zona lumbar y que luego es la responsable de que suframos lumbar, que es dolor de espalda y que siempre pues es una patología de las más comunes y Cristian esa parte es la que se llama así para que nos entendamos core exactamente se refiere pues a toda la zona del abdomen espalda y también incluye caderas vale fíjense si el libro de Cristian es interesante que Cristian dice que está comprobado que haciendo José 20 minutos del ejercicio que nos propone Cristian me interesa me interesa dos veces por semana en seis meses reduces la cintura a ocho centímetros oye pero bueno yo voy a comprar el libro o mándanoslo o lo que sea porque yo me has dicho eso y aunque yo estoy bastante bien pero yo quiero mejorar vamos tú pierdes ocho centímetros de cadera digo de cintura ocho y luego al año otros ocho es decir unos cuantos ochos puedes tú casi en meses ocho centímetros yo con ocho me quedo ya tipín pero vamos que está claro que esto va mucho más allá de reducir la cintura pero es tremendamente eficaz por lo que yo he leído Cristian fijaros son solamente con un mínimo de dos sesiones como has dicho muy bien Rosa podemos llegar a reducir la cintura entre cinco y ocho centímetros y entonces ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿que no trabajamos bien toda esta zona o cuál es el problema? lo que hacemos es siempre nos fijamos en la cantidad más que en la calidad del movimiento entonces con la cantidad por ejemplo si decimos trescientos abdominales pues siempre vamos a tener lesiones a nivel cervical porque claro vamos a involucrar otras zonas del cuerpo porque provoca fatiga en toda esa musculatura central claro sí que el deporte es malo entonces lo que propongo yo es hacer pocas repeticiones bien hechas y con unas descripciones muy sencillas para que todo el mundo incluso la gente que no lo haya puesto en marcha o no haya hecho ejercicio nunca pues pueda realizarlo de forma sencilla sin moverse de casa es que lo que tú dices es cierto ¿de qué te sirve hacer trescientas o mil abdominales mal hechas? acabas con un dolor de to y al final no vas a ver abdominales nunca en la vida exactamente ese es el problema ¿verdad? que nos fijamos con la cantidad claro dice voy a hacer doscientas y empezas para arriba y para abajo llega un momento que ni bajas ni subes ni nada estás ahí contando las que te quedan para terminar pues sí ahí está se te hace eterno ¿verdad? y tanto que nunca terminas bueno hoy me voy a dejar aquí mañana ya a ver si soy capaz de llegar a las doscientas yo no entiendo yo no entiendo como Cristiano Ronaldo puede hacer quinientas cada día como dice él de todas formas Cristian estos que tienen la tableta de chocolate ¿por qué las hacen bien? pues aparte de de que lo hagan bien técnicamente luego también pues influye pues todo el trabajo cardiovascular que si correr andar ciclismo porque claro toda esa tableta va a salir a la luz pues cuando tengamos reducida toda la grasa que lo envuelve cuando no tengas grasa yo estoy hablando de azúcar natural sin que te tomes nada para que se note eso sí que luego hay gente que se toma cosas y aunque no son buenas oye sí la verdad que luego con los suplementos también eso daría que hablar porque claro ahora se está abusando también mucho de ese tipo de complementos alimenticios y claro por una parte en cuanto a la musculatura se te va a notar o lo vas a tener más definido pero luego a la larga pues provoca problemas de deshidratación y demás así que hay que tenerlo en cuenta también eso ya y Cristian ¿es un ejercicio también recomendado incluso para personas que sufren dolor de espalda? sí claro que sí se puede tratar ya esta patología porque vamos a familiarizar a todas esas personas que lo padecen pues vamos a reeducar vamos a hacer una reeducación postural para que esa persona pues a la hora de sentarse o a la hora de coger una simple bolsa de la compra pues sepa realizar pues ya correctamente el movimiento y con esa musculatura del tronco bien activada entonces vamos a conseguir tratar y prevenir todo lo que es este dolor de espalda tan común en nuestra sociedad mira que tenemos todos acabamos todo fatal con la espalda es verdad pero porque hacemos mal los movimientos es lo que tú dices ahí está y luego también fijaros el tema de las sillas con el respaldo cuántas horas se pasa la gente delante de un ordenador que mal eso y claro adoptamos unos vicios posturales pues que hacen que nuestra musculatura abdominal pues se relaje y claro al estar relajada todas esas estructuras que tenemos en la espalda los discos intervertebrales sufren y a la larga pues padecemos estas lesiones tienes razón fíjate yo ahora mismo estoy sentada con toda la barriga así como para afuera y haciendo chepa y dices mal 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 claro ahí está el problema si no nos podemos relajar así el abdominal no está trabajando ni lo más mínimo ahí está ese es el problema los respaldos oye un libro dirigido a todo el mundo que le gusta el deporte incluso a personas que nunca han entrenado eso porque son ejercicios con completas descripciones para trabajar bien el abdomen la espalda las caderas toda esta parte todo lo que se llama el core ¿no? sí y claro como tú bien me has dicho Rosa no hace falta tener una experiencia previa ni mucho menos porque propongo ejercicios muy sencillos con material muy económico sin salir de casa y con unas descripciones que son pues muy atractivas para la gente para que lo realicen sin ningún problema y sin máquinas ni nada o sea lo puedes hacer tú si quieres por pareja como quieras apelo y ya está claro y lo bueno también de este libro que aparte de los ejercicios individuales que propongo también los hago por pareja y en medio acuático así que tampoco se excusa en el verano de decir bueno me relajo y ya y como hacemos el calor ¿verdad? no hago nada por si acaso me deshidrato ¿verdad? ahí está te metes en el agua y está ricamente claro fíjate que claro son ¿cuántas? 400 ¿cuántas páginas? 400 sí casi 400 390 ¿ves? vienen dibujos lo digo porque se prefiere como algo gráfico para verlo claro para explicarte bien el movimiento ¿verdad Cristian? por supuesto por supuesto hay ejercicio bueno con todas sus variaciones y todo tenemos es un completo manual con un vamos muchísimas fotos y muchas variaciones para que no sea tan bonito el entrenamiento que bien oye y además ejercicios testados con resultados concluyentes incluso pudiste profundizar y avanzar más en este tema en el Atlético de Madrid incluso ¿ah sí? sí sí pues tuve la suerte igual a la vez que estuve haciendo mi trabajo final de carrera tuve la oportunidad de estar con el preparador físico de entonces y me propuso realizar un trabajo preventivo de lesiones entonces nos pusimos en marcha y la verdad que sí que tuvimos buenos resultados con todos los jugadores y a la vista de los resultados que el Atlético hoy en día es imparable sí sí pero completamente imparable por cierto la familia del Atlético la tenemos hoy de luto con la muerte de Luis Aragonés fíjate que tristeza ¿verdad? nos hemos levantado hoy con con esa sorpresa y es un mazazo porque lo decíamos antes que es una persona que no deja indiferente a nadie pero que todos le tenemos un especial cariño es que Luis Aragonés es fútbol es Atlético de Madrid es selección es muchísimo y títulos sí sí muchos títulos no me lo podía creer igual nos han quedado sorprendidos sí sí un ídolo pues nos ha sorprendido a todos la noticia 75 años fallecía esta mañana a las 6 de la mañana dos meses de lucha contra una leucemia que mantenía en secreto que no lo sabíamos nadie esta mañana nos preguntábamos ¿pero qué ha pasado? que se ha ido sabíamos que estaba ingresado es lo único que había trascendido pero no no él se empeñó en que esto estuviera en secreto y bueno pues ¿y lo consiguió? así ha sido sí 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 así ha sido bueno vaya una tristeza la verdad es que sí y tú en el Atlético de Madrid pues entusiasmado como preparador físico con el preparador físico ahí haciendo tus estudios y tus cosas es una suerte porque como no existe convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha pude contactar de forma directa con el presidente Perezo y la verdad que me propusieron poder realizar las prácticas ahí y madre mía un placer un orgullo vamos todo el conocimiento que he extraído de ahí se le debe gracias también a este libro ¿no? porque en este libro forman parte tanto toda mi experiencia con el Atlético de Madrid como mi experiencia como entrenador personal y todo lo he aglutinado en ese manual y entonces bajo esa ilusión que he comentado al principio que bien esa pasión es lo que haces por cierto en Youtube se pueden ver algunos ejercicios ejercicios que parecen muy interesantes José échale un vistazo si le voy a echar un vistazo no lo digo en serio que me parece muy interesante lo que está contando ya fuera de bromas la verdad es que si puedes hacer eso y no utilizando demasiado tiempo es fantástico para los que somos un poco vagos es lo poco que tienes que lo emplees bien que bien empleado utilizado exactamente muy interesante y además Cristian que la editorial por lo visto en cuanto tú empezaste a moverlo te he salido casi sola y lo has traducido hasta el inglés o sea que esto es de largo recorrido si si la verdad es que tenemos proyecciones también de distribuirlo a nivel internacional ves que bien de momento está también en países latinoamericanos y también queremos llegar a países como Estados Unidos Australia bueno a todo lo que se pueda que picas alto y tú te lo estás creyendo esto Cristian porque esto es un momento estupendo en tu vida con 25 años que tienes madre mía me están llegando muchas cosas ahora no me lo puedo esperar pero si piensas en grande será grande hay que aspirar alto en la vida pues mira muy bien y no quedarse ni no conformarse con lo que tienes siempre tienes que ser ambicioso es decir si un hombre ha conseguido tal logro porque yo no puedo llegar a conseguir esto entonces hay que trabajar duro con humildad sencillez y al final todo llega esa es la mente del Quijote por eso hoy tú eres nuestro Quijote Cristian muchas gracias de verdad porque para mí es muy valioso este reconocimiento que me hacéis hoy aquí y me motiva a conseguir muchísimas cosas más muchas gracias me queda muchísimo por hacer no es fácil publicar un primer libro con 25 años y tratar un tema que parece fácil pero que no lo es y que por fin vamos a tener aquí un manual que nos permite desarrollar en condiciones todos los músculos de la zona media y además es eso que es una modalidad deportiva que se ha puesto mucho de moda que conocíamos más bien poco esto del core training y ahora ya pues cuando lo vayamos viendo ya sabemos de lo que va claro porque la gente siempre se centra en bueno voy a trabajar brazos voy a trabajar piernas y toda esta musculatura central es como si fuera la parte más olvidada del entrenamiento ¿no? sí pero ¿sabes por qué? porque como haces tanto y no ves resultados al final lo acabas dejando dices anda pero claro no hay resultados porque no lo haces bien ahí está muchos ejercicios mal hechos y al final pues te llegas a desesperar ¿verdad? sin duda y lo dejas ¿para qué voy a hacer si no voy a tener nunca la tableta? entonces ponemos ahí está ahí está el problema ahí está el problema bueno pues Cristian te deseamos muchísima suerte con el libro core training de la salud del alto rendimiento muchas gracias mucha suerte con el libro mucha suerte en tu vida en general gracias por seguirnos cada fin de semana claro que sí y enhorabuena por ser como eres que a partir de hoy ya eres nuestro quijote nos gusta mucho como tienes amueblada la cabeza Cristian de verdad que sí mil gracias de verdad por vuestra atención y amabilidad en mí mil gracias que te vaya muy bien estamos en contacto pero a lo que quieras aquí estamos ¿vale? perfecto gracias mucha suerte gracias hasta luego adiós Cristian chao chao